Dando cumplimiento a la política pública de infancia y adolescencia, la Secretaría de Familia e Integración Social realizó una nueva entrega de material fungible para los hogares comunitarios en esta Navidad. El compromiso que durante estos cuatro años realizó con las madres comunitarias con la primera infancia en la entrega de material fungible y no fungible que es en dotación para estos hogares comunitarios, hoy nuevamente hacemos entrega para que los niños y niñas tengan mejores condiciones de aprendizaje en estos hogares comunitarios. Aquí hacemos entrega para la Asociación La Cascada y para la Asociación Nueva Era a los hogares que están agrupados en cada una de estas asociaciones. Esta se suma a cientos de entregas realizadas por la Alcaldía Municipal a diferentes instituciones y población vulnerable del municipio con el propósito de mejorar su calidad de vida.